¿Qué? ¿1200 por un saludo de cuno? No, hombre, eso no se hace. Los saludos no se cobran, pero ni por una cahuama. Por cierto, quiero aprovechar el espacio para mandarle saludos y abrazos a un amigo muy especial que me acaba de mandar su tanda. Saludos, nene, te mando muchos abrazos. Tu amiga Ischallita.